Me enamoro y me traicionan, así es la vida, sube y baja y a veces hay que perder. Empezamos por acá, por la revista Bea, promocionándola, que era un Don Juan, pero la canción que venía sacando la nariz, sacando la cabeza y adelantándose, era Así es la Vida, la gente empezó a publicarla, empezó a comentarla, empezaron a mostrar más interés por esta canción y dijimos, bueno, con los éxitos no se puede pelear, vamos a trabajar con Así es la Vida y pues aquí estamos, haciendo una promoción, iniciando por Bogotá y esperamos que podamos alcanzar gran parte del país. Cuéntame el rodaje del video. Estábamos lanzando incluso y como te digo, no se puede pelear con los éxitos, hay que darle caso a la gente, al pueblo que es el que sabe realmente. ¿En qué otros proyectos te veremos? Bueno, ahorita estamos ya trabajando fuertemente con esta promoción, ojalá podamos terminarla por todo el país, pero venimos ya el próximo, del 12 al 17 de septiembre estaremos en una gira internacional en Estados Unidos, con toda la agrupación de Alexis Escobar, cantando música para el pueblo, para todas las colonias colombianas y las comunidades latinas que tenemos allá, también enamorados de la música popular. Estamos trabajando en una canción muy importante que van a escuchar ya en el próximo año, será el lanzamiento nuevo de Alexis Escobar. Tenemos dos proyectos, uno que es En la mitad del corazón, lanzamiento como solista, como siempre lo hemos hecho, pero tenemos un feed con el que vamos a sorprender y vamos a ver mucho de qué hablar. Bueno, me invita a ser a todos los lectores de Bea para que escuchen tu canción y te sigan en redes sociales. Ok, para toda la gente que está conectadita acá de las redes, de la revista Bea, y para los lectores también, saludo especial, soy Alexis Escobar, esta nueva canción, Así es la vida.